Ahora sabes que, yo no entiendo lo que pasa Sin embargo sé, nunca hay tiempo para nada Pienso que no hay tiempo para nada Estoy seguro que me oíste hablar De lo que se puede hacer De la magia que tiene Tanto tiempo caminando junto a ti Aún recuerdo el día en que te conocí El amor en mi Ese sentimiento Sensación, tela de emoción Siento la alegría Esa es la canción que canta Violeta Donde ves a ese chico No me vas a enloquecer 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 Entiende y siente Si es que no puedes hablar No te atrevas a volver Si te quieres ocultar Tal vez te podría ver Es seguro que me oíste hablar De lo que se puede hacer De la magia que tiene cantar Y de ser quien quieres ser Ya no importa Ya no importa que pueda pasar Sino lo que tú has de hacer El color que uses al pintar Lo que piensas y el pincel Sé que existen Sé que existen No hay deseadas Y que intentar es mejor que nada No te detengas No guardes nada Vuela más alto y verás Voy donde sopla el viento Hoy digo lo que siento Soy mi mejor momento Y donde quieras yo voy Voy donde sopla el viento Hoy digo lo que siento Soy mi mejor momento Y donde quieras yo voy Voy Y donde quieras yo voy Es seguro que me oíste hablar Vale más ser que tener De soñar de amor y de caer Levantarse y renacer Sé que existen Sé que existen No hay deseadas Y que intentar es mejor que nada No te detengas No guardes nada Vuela más alto y verás Voy donde sopla el viento Hoy digo lo que siento Soy mi mejor momento Y donde quieras yo voy Voy donde sopla el viento Hoy digo lo que siento Soy mi mejor momento Y donde quieras yo voy Soy mi mejor momento Y donde sopla el viento Soy mi mejor momento Y donde sopla el viento Hoy digo lo que siento Y donde sopla el viento 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 Y donde sopla el viento